Qué año, mamita. Terrible, terrible. Imaginate, yo cargaba bulto. Vos eras europeo. Aquel estaba perdido en el bar. Ahora los dos somos canas. Aquel sigue perdido en el bar, pero bueno. Sí, sigo perdido en el bar, pero... No sé, estoy formando una familia, me enamoré de Leo. Está muy bien. Si me lo decías hace un año, ni en pedo le pegaba. Igual, pero nunca tuviste percepción, así que... No pasa nada. Qué lindo sería que esté tu vieja, ¿no? Está, mamá está. Está, mamá está. Está acá, acá en el club. En... En la cancha, en todos lados. Mamá está. Ahora lo que es esto, por favor. No, vamos a rotar. En el club, el club, el club. ¡Aplaudiments! ¡Aplaudiments! Terminé. Es tremendo porque pasa la vida, pasa la vida y son tantas las producciones, los títulos, las historias, las novelas que he participado, que he compartido. Siempre se disfruta la misma sensación, ya sea cuando empieza como cuando termina. Cuando termina sobre todo esta cosa de alegría, pues una gran tristeza. Porque son muchas horas juntos, entre amigos, no solamente compañeros de laburo, entre amigos. El balance que yo hago de mis amigos de siempre es súper positivo, un programa que les enseño un montón. Cuando uno como actor sigue creciendo y sigue aprendiendo a base de trabajo. Fue un gran grupo, me llevo muchos amigos de siempre. Gente que ya había trabajado y que sigo queriendo tener al lado mío cuando tengo un proyecto. Y gente que no conocía hasta trabajar en el proyecto y también la voy a seguir viviendo. Fue un año de muchos encuentros, de mucha diversión. Bueno, tuvimos bastantes idas y vueltas. Hubo unos cambios en la historia, que hubo que acomodarse, pero fueron interesantes. Y yo creo que más que nada hemos disfrutado mucho del grupo. Sí, la verdad que yo también. La pasé muy bien, me divertí muchísimo. Me encantó el grupo de gente con el que me encontré. Me gustó mi personaje, que tuvo un montón de situaciones divertidas y diferentes para hacer. Estar en la brigada como la jefa, lo romántico con el personaje de Gonzalo, que me secuestraron, que tuvo una hermana gemela. Fueron cosas muy entretenidas actorales, así que estoy muy contenta, muy contenta. Una pena que termine, pero bueno, fue un verdadero placer. Nos hemos divertido muchísimo, hemos disfrutado mucho de contarles esta historia a ustedes. Gracias Polka, gracias a los productores y a todos mis compañeros por dar lo mejor en cada escena, para que nosotros pudiéramos entregar este producto al aire. Y a ustedes, al público, lo que les digo siempre, demasiado, nunca voy a poder devolverles tanto cariño. Lo mejor, hasta la próxima, ojalá que no pase mucho tiempo. Me despido de la unidad de exteriores, a cargo del señor Sebastián Pivoto. Así que ahora nos vamos a fundir en un gran abrazo y vamos a llorar y a emocionarnos. Sí, y a comer, y a brindar. Gracias a todos. Te espero. Así que bueno, hasta la próxima, gracias. Esto fue Matz, mis amigos de siempre. Chau, chau Manuel.